Sí, hombre, nosotros estamos en este mercado, pero todo el producto se los ha mojado, hundidos y todo, no, hombre, así no podemos trabajar, porque esto, nosotros luchando hasta con préstamos y todo, y que el producto se los moje, ¿qué estamos haciendo? No podemos seguir así, Rogelio. ¿Cuántos días tienes de estar en este mercado? ¿Por qué es nuevo el mercado? Tenemos como más de cuatro semanas de estar aquí, pero aquí no se vende ni nada, la gente ni bola, le para uno, porque estamos bien metidos, el producto se los arruina y quién nos va a pagar esto a uno, sino uno trabajando con préstamos para seguir adelante con los hijos. Tenemos hijos que comen de esto, pero vaya vecina. Bueno, por acá también otra de las personas que encuentra molesta, porque hay goteras en un edificio nuevo y recién construido, pues ustedes tienen problemas con su producto. Sí, mire, le hacemos un llamado al señor que construyó este edificio, porque esto es algo desechable, en esto no vamos a poder estar, y a un caso eso los cobran demasiado dinero para esto, y estar en esto así, los sale mejor estar en la calle a uno que estar metido aquí y haciendo nada, porque lo que más hemos botado el producto que he vendido, no nos sirve estar aquí y aflojando tanto dinero, entonces que los den un, algo que los, ¿cómo se llama? Si los van a tener aquí, que los tengan en algo bueno, pues que no los tengan aquí en la basura, porque esto se mira como basurero ya, y ha acabado de hacer. Hay goteras por el techo y hay entrada de agua por el drenaje. Por todos lados, todos los drenajes esos tiraron el agua ahorita, y eso que empieza a llover, ya se imagina que llueva unos tres meses, esto se inunda y todo el producto se los va a la, los vamos a la quiebra pues porque todo se los pierde. Y nosotros tenemos que pagar préstamos y todo lo que sacamos para poder invertir en nuestros negocios, y así nos sirve. ¡Gracias!